El astrónomo y divulgador Carl Sagan solía definir la Tierra como un punto azul pálido. Años más tarde, en 2016, un grupo de investigadores de todo el mundo con años de experiencia se juntaron para impulsar una campaña de exploración a la que bautizaron con un nombre que guiñaba un ojo a Sagan, pálido punto rojo. Su fin era buscar un planeta similar al nuestro que orbitara alrededor de la estrella más cercana, próxima Centauri, situada a 4,2 años luz. Y un pálido punto rojo acaba de ser hallado. Un planeta que, además, podría contar con condiciones óptimas para albergar vida. En el universo existe una infinidad de estrellas, muchas de ellas son enanas rojas porque poseen un brillo tenue que hace imposible que se observen en la noche. Próxima Centauri es una de esas enanas rojas, en concreto la más cercana a nuestro sistema solar, dentro de la zona habitable en la que no hay temperaturas extremas, lo que permite la existencia de agua líquida, esencial para la vida. La comunidad científica trabaja desde hace tiempo en uno de sus retos, encontrar alrededor de esas enanas marrones exoplanetas similares a la Tierra. Al recientemente descubierto lo han bautizado como Próxima B. Hay una expectativa razonable de que este planeta sea capaz de albergar vida, sí, expresa el astrónomo coautor de la investigación Guillem Anglada, de la Universidad Ken Marí de Londres. Aunque matizan que queda realizar múltiples estudios para confirmar esa posibilidad. A Próxima B, los científicos la descubrieron observando su estrella. Lo que se hace básicamente es medir cómo la estrella se está moviendo. Si hay un planeta alrededor de ella, el planeta, debido a la fuerza gravitatoria, también tira un poco de la estrella. A partir de las mediciones dedujeron su presencia y algunas de sus características. Próxima B tiene un tamaño un poco superior a la Tierra, una superficie sólida, y allí el año dura 11 días, el tiempo en el que tarda en dar la vuelta a su estrella. Se encuentra muy próxima a ella, a una distancia menor que Mercurio del Sol, pero al tratarse de una enana roja el calor es mucho más débil. No obstante, preocupan los rayos X y la radiación ultravioleta que puede sufrir el planeta debido a esta cercanía. Los investigadores mantienen las esperanzas porque diversos estudios sugieren que el campo magnético de este tipo de planetas podría evitar la erosión atmosférica que provoca la radiación. Los investigadores, que ha publicado su hallazgo en la revista Nature, ahora irán afinando para despejar las incógnitas. Lo esencial será comprobar que la atmósfera de Próxima B contiene vapor de agua, fundamental para la vida.